¿Cómo está el equipo al final de un palo, después de una derrota? No sé cómo está anímicamente tras dos derrotas, las dos primeras jornadas. Ahora mismo, imagínate, no es el inicio que esperábamos, no es el inicio que soñábamos todos. Pero bueno, yo creo que las circunstancias de los partidos vienen en contra. Ahora, cualquier detalle, tenemos que tener cuidado con cualquier detalle porque a lo mínimo nos ponemos por debajo en el marcador y tenemos que apretar y tenemos que intentar darle la vuelta a los momentos que estamos viviendo porque sí que es verdad que este condiciona, y más en esta categoría. Las categorías están para algo y cualquier error, que por supuesto no es fallo de nadie en la pérdida del partido, pero que cualquier error se nota más en tercera edición. Tú eres uno de los capitanes, Camacho es otro de los capitanes. ¿Cómo está Camacho? ¿Cómo le habéis arropado en el descanso? ¿Cómo han sido esos minutos de veros todas las caras en el primer momento en el descanso con él? Nosotros, ya te digo, yo te lo he dicho muchas veces lo mejor que tenemos. Camacho lo hemos arropado lo máximo que hemos podido, le hemos dado todo el cariño que le hemos podido dar y que se merece él, porque ya te digo, es un error puntual según cómo lo veamos, porque antes de la acción de Camacho pasan cosas, se haga rápido, y quizá nos coge del concentrado, el desmarque del extremo, o sea que hay que analizar bien la jugada, que veremos mañana, verá el cuerpo de Nico esta semana, pero que a Camacho está claro que lo vamos a respaldar al 100%, que tiene toda nuestra confianza y él sabe que tiene que estar tranquilo, porque sabemos cómo trabaja a diario. Pero se ha ido muy jodido, ¿no? Porque cuando se ha ido del campo sí que se le veía... Sí, porque, hombre, porque al final los que llevamos aquí tiempo sabemos lo que es esto, sabemos la ilusión que hay, aparte somos jugadores veteranos y sabemos que en esta categoría los errores puntuales, pues bueno, te hacen más daño, y él, viendo que nos quedamos con uno menos por su expulsión en la primera parte, pues sabía que esto iba a ser muy difícil. Evidentemente el partido, como estamos hablando, quedábamos con Dicenó muy pronto, por esa expulsión el 25, habéis tenido que jugar prácticamente 70 minutos, 65 con un jugador menos, pero no os habéis encontrado en los primeros 20 minutos, lo hablábamos antes fuera de cámara, pero la esencia esa que decía José en la previa de reencontrarse el equipo de nuevo con su identidad, no lo habéis encontrado en los primeros minutos, ¿no? A ver, la idea que tenemos nosotros era esa, los primeros minutos, pues aguantar la expulsión del equipo fuera de casa, porque es normal que el equipo local te apriete en los primeros minutos, intentar hacerlo práctico en los primeros minutos, los primeros 20-25 minutos, jugar práctico e intentar vivir de mayo, como quien dice, de la segunda jugada y a partir de ahí jugar. Esta jugada, por desgracia, ha sido demasiado pronto, yo creo que ha sido cuando el equipo se estaba empezando a contraer, porque de hecho, de la expulsión al descanso, nos encontramos cómodos y estamos incluso mejor que al principio con el 11, pero bueno, ya te digo que son detalles que tenemos que intentar pulir, porque son al final los detalles que nos van a costar puntos, y bueno, pensar ya en la siguiente jornada, borrar mi cuenta nueva y apretar los dientes, que es lo que toca. En la segunda parte, una vez que el equipo ha estado con 10, es verdad que la segunda parte ha empezado un pelín mejor, la vida es un paso adelante, pero claro, al final, el minuto 70, en una acción individual, como podemos decir, en un acto de calidad, en una falta directa, se ha ido el partido, no sé si eso duele más por el esfuerzo que se había hecho, y porque digo, la imagen de la segunda parte no había sido mala. Claro, duele más porque si es una jugada que ellos elaboran desde atrás, o que te metan la ocasión por méritos propios, pues bueno, pues hay que aplaudir, al contrario, ya está. Pero una falta directa, una falta que es evitable, una falta que viene de una jugada elaborada desde atrás, que podemos parar antes, y al final se paran al borde del área. O sea, son detalles que, bueno, que tenemos que ir cuidando, pues por eso mismo, porque al final no te das cuenta y cuando te das cuenta te pones por debajo en el marcador con uno menos y es muy difícil darle la vuelta. Hablamos antes de empezar la liga que iba a ser una liga difícil, iba a ser difícil también el comienzo, sobre todo las cuatro jornadas, los rivales son muy complicados. ¿Cómo se levanta esto sabiendo que además los dos rivales que os quedan, por lo menos las cuatro primeras jornadas que se ha hablado mucho, son Villanovense y Mérida, que al final son equipos que están llamados a estar arriba? Sí, nosotros, ya te digo, aunque parezca ahora mismo mentira por los dos jornadas que llevamos, estamos tranquilos y seguimos confiando en el trabajo que estamos haciendo. Yo te digo que nosotros no nos vamos a salir del trabajo, de la línea de trabajo que llevamos, de intentarse nosotros, de hoy en la segunda parte con Diemos y nosotros, porque hemos intentado jugar en campo contrario, hemos intentado jugar ahí, aunque estamos limitados por tener un jugado menos y porque se hace pesado tantos minutos como uno menos. Y ya te digo, yo entiendo a la gente y nos hubiese gustado brindarle una victoria a la afición o llevando por lo menos un punto de tanta gente que se ha desplazado hasta aquí, que se lo agradecemos de corazón al vestuario, pero que estén tranquilos, que nosotros vamos a daros de beso y vamos a sacar esto adelante a partir de la semana que viene, tanto que podamos.